Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos. ¿Cómo estáis? Sé que llevo un día de retraso esta semana, que sé que algunos me habríais echado en falta seguramente, pero es que se ha dado una situación extraordinaria debido a que mis vecinos creo que están alicatando el cuarto de baño. Y entonces esto es como... uno nunca sabe dónde va a saltar el martillo neumático, ¿no? O la taladradora, o lo que sea. Uno está tan tranquilo y ¡pum! Como si estuviera jugando al cocodrilo sacamuelas o una cosa así. No sé, espero que termine la obra rapidito y que yo pueda volver a hacer los vídeos cuando encarte y no cuando tenga un momento de paz. Porque es que eso es otra cosa. A lo mejor tengo que parar porque ya intenté ayer grabar dos veces, no una, dos veces este vídeo y tuve que cortar pasados unos minutos. Que sí, que lo podía haber hecho a trocitos, por supuesto, pero que, bueno, vosotros sabéis que la seña de identidad de este mi canal y vuestro canal es que yo hago las cosas de una toma, como si fuera un plano secuencia, como si esto fuera la soga o como si esto fuera 1917, ¿no? Pero sin trampa ni cartón. Así que decidí esperar al día siguiente para grabarlo entero de una toma, cruzar los dedos y subirlo, aunque sea con un día de retraso. En fin, el vídeo que os traigo hoy es un tema que quería tratar desde hacía bastante tiempo, pero creo que hoy o ahora era justo el momento para hablar de ello. ¿Por qué? Pues porque por una parte, bueno, ya sabéis que va sobre literatura trans, porque lo habéis visto en el título y en la miniatura. Por cierto, antes de empezar a hablar, ya sabéis que os podéis suscribir si os apetece, ¿vale? Dándole aquí al botoncito de suscribirse y a la campanita y que me podéis encontrar en Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, iVox, Spotify y en todos los sitios humanos posibles y por haber. Retomo. Creo que ahora era justo el mejor momento para grabar este vídeo porque voy a hablar de literatura trans y era el mejor momento para mí porque me acabo de leer tres novedades editoriales que me han dejado con las patas corgando y que me han maravillado. Entonces he aprovechado esta ocasión para hablar de estos tres libros y para recordar otros libros recientes del último par de años, si no me equivoco, que encajan dentro de esta temática y que creo que son cosas muy interesantes para hablar aquí. Y por otra parte, creo que este es un buen momento en la historia para hablar sobre literatura trans porque en una época en la que el colectivo de personas trans están siendo vejadas, insultadas, menospreciadas precisamente por gente que tendría que respetarles y acompañarles y agradecerles, pues creo que este es un buen momento para hablar sobre sus historias porque creo que solo puedes entender del todo a una comunidad cuando escuchas sus historias y qué mejor forma que la literatura para transmitir tus vivencias y para que otros las reciban, ¿no? Entonces, bueno, de esto quería hablar hoy y lo vamos a tratar a través de siete novelas, si no me equivoco, tres, seis, ocho novelas, mira, estoy generoso, de ocho novelas de las que os quiero hablar un poco. Las primeras tres van a ser estas novedades editoriales y después os voy a hablar de otros libros que no son, digamos, tan, tan, tan recientes pero que también son del último par de años quizá. El tema de literatura trans como etiqueta es un poco, bueno, es cuestionable o es discutible, ¿no? Porque es como cuando hablamos de literatura LGTBI. ¿Qué es literatura LGTBI o literatura trans específicamente en este caso? ¿Es literatura hecha por personas LGTBI o por personas trans aunque no traten sobre la realidad trans? Es más, aunque no traten específicamente, por ejemplo, sobre la realidad trans, no está siempre imbuida esta historia por, digamos, la experiencia del autor o de la autora. Y siempre es literatura LGTBI cuando la escriben personas LGTBI. Y si la historia es LGTBI y el autor o la autora no lo es, sigue siendo literatura LGTBI. No sé, son unos temas muy complejos que podemos abordarlos otro día, en lo que yo me lo haya preparado un poquito, ¿no? Porque esto me está surgiendo sobre la marcha. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Pero en fin, está este abanico o este paraguas de literatura trans. En este caso es de personas trans narrando distintos tipos de historias, ¿vale? Algunas son específicamente sobre la realidad trans y otras son, pues, mucho más generales. Mirad, empezamos por un libro que es muy curioso, porque este libro salió el año pasado en Argentina. Y yo desde que, bueno, ya sabéis que por redes sociales las fronteras están muy diluidas, ¿no? Entonces uno puede estar muy al día de lo que pasa en países muy lejanos, especialmente si uno tiene tanto interés en estos otros países como el que yo tengo en Argentina, que es como una de mis obsesiones más grandes. Cuando salió este libro en Argentina, yo leí la sinopsis y dije, ¡Buah! Esto es una maravilla, tiene muy buena pinta, me lo quiero comprar. Pero me fue imposible conseguirlo a un precio razonable. Porque, claro, solo había sido publicado allí y que me lo trajeran para acá era carísimo. Y, claro, no tenía ninguna garantía de que me fuese a gustar tanto, ¿no? Si ahora lo supiese, me habría gastado ese dinero y no me habría importado. Pero, fijaos qué cosa, por lo visto fue un pelotazo allí, funcionó súper bien, y un año después se ha publicado aquí en España, ¿no? Con Alfaguara, perdón, uy, con Alfaguara no, con Tusquets. Y bueno, se llama Las Malas y es de Camila Sosa Villada. Mirad, este libro va a estar en el top 5 de mis libros favoritos de 2020. Os lo avanzo desde ya. Porque es un libro que me ha apasionado. O sea, es un libro que de verdad me parece que literariamente y humanamente es de las cosas más bonitas que yo había leído en mucho tiempo. De verdad, ultra recomendable. Camila Sosa Villada es una mujer trans argentina que cuenta en este libro una experiencia que mezcla lo autobiográfico con la autoficción y también con un puntito de realismo mágico que encaja fenomenal. Pues cuenta su infancia, su adolescencia y cómo cuando siendo muy joven sale del pueblo en el que vivía y se va a la ciudad de Córdoba a la universidad a estudiar, pues de repente ahí entra en contacto con un grupo de prostitutas trans y a partir de ese momento ella empieza a explorar y a dejar florecer, digamos, su identidad como mujer trans. Entonces, narra este proceso, pero también se centra mucho en contarnos las interrelaciones, la amistad, el vínculo prácticamente familiar que desarrolla este grupo de mujeres trans que trabajan por la noche en un parque grande de la ciudad. Entonces, estas mujeres forman una especie de hermandad, viven en una pensión regentada como por una compañera que hace unas funciones, digamos, como de maternales, ¿no? Como de madre de todas. Entonces, entre ellas se crean unos vínculos muy fuertes, muy poderosos y Camila Sosa nos los va narrando y nos va contando pinceladas de las vidas de estas mujeres y de dónde vienen, cómo han llegado allí y cuál es el futuro que les espera. Es un libro muy duro, ¿no? Porque cuenta experiencias difíciles, pero es un libro de verdad lleno de amor, lleno de ternura y es un libro que cuando lo terminé estuvo días en mi cabeza. Entonces yo lo recomiendo muchísimo, tiene un lenguaje precioso, tiene un cierto toque de humor muy particular, como he dicho tiene un toque casi mágico que sobrevuela la historia y yo lo recomiendo una barbaridad. Camila Sosa Villada, Las Malas, de Tusquets. Lo podéis encontrar en cualquier sitio. Además, yo estoy encantado con la portada. Hay gente a la que no le gusta, pero a mí esta portada me encanta porque creo que esta foto refleja muy bien el día a día de estas mujeres, de las mujeres protagonistas de este libro. Con sus locuras, con sus planes, con sus... No sé, a mí me gusta un montón. Los recomiendo muchísimo, muchísimo. Mirad, después he leído también, precisamente porque además justo lo habéis visto en el unboxing del vídeo anterior, de la semana pasada, pues he leído en estos días, Reina, de Elizabeth Duval. Mirad, Elizabeth Duval, estoy seguro de que todos la conocéis porque es omnipresente en los medios y porque en los últimos años, bueno, en los últimos años, no sé, que en el último par de años quizás se ha hecho una persona muy popular en los medios de comunicación, en las revistas, en los periódicos, etcétera, etcétera. Ella durante un tiempo fue la cara visible, o una de las muchísimas caras visibles del activismo trans en nuestro país y llamaba la atención porque era jovencísima, estamos hablando de una niña de 15, 16 años, 17 años, y tenía un discurso tan estructurado, tan maduro, tan bien expresado y con tantas referencias que era casi espeluznante escucharla hablar porque parecía que tenía 25 años más en vez de ser una adolescente, ¿no? Entonces, cuando empezó la universidad, se fue a la Sorbona y allí estudia filosofía. Es una persona extremadamente culta y extremadamente inteligente y es una persona muy generación Z, vamos a decirlo, ¿no? con las particularidades que tiene el grupo de personas que se ha criado en una situación socioeconómica muy concreta y que ahora, digamos, empieza a acercarse a la vida adulta. Elizabeth Duval tiene todavía 19 años, a finales de agosto cumple los 20 y es una persona que ya ha sacado dos libros, ¿no? Este, que es una autoficción, y otro libro que es un poemario que seguro que os suena porque tiene la portada a Peppa Pig que ahora mismo, rendición no es, rendición es la de Ray Loriga. Algo así, bueno, no sé. Juan, prepárate los vídeos, hombre. Bueno, el poemario todavía no lo he leído, pero lo voy a leer. ¿Lo voy a leer por qué? Pues porque este libro, aun siendo un libro incómodo, me ha despertado muchos temas sobre los que pensar y sobre los que hablar, ¿vale? Es un libro de autoficción en el que se cuentan las vivencias de Elizabeth Duval durante el primer curso en el que ella deja Madrid atrás y a su familia y se muda a París. Y allí encuentra, pues, una serie de compañeras y de compañeros, una serie de ligues y se mete de cabeza en la lucha estudiantil, en el tema de los chalecos amarillos y en todo el momento social que estaba viviendo la Francia del momento del año pasado, vamos. Todo esto, en capítulos muy cortitos, está salpicado con pensamientos propios, ¿no? Entonces, como que se mezcla, por decirlo de alguna forma, lo novelado con pinceladas de lo que podríamos llamar ensayo, ¿no? Porque ella va intercalando cosas que le pasan, que es la parte que menos me gusta, con cosas que piensa, que es la parte que más me gusta. Entonces, habla sobre el concepto de lo trans solo como en ocho o diez páginas y en otras pinceladas, digamos, de ensayo, habla sobre cosas relativas, pues, a política, a economía, actualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un libro incómodo, ella es una persona un poco megalómana que no intenta disimular, digamos, su autopercepción ni la gran opinión que tiene sobre sí misma y que no se esfuerza, digamos, en caer bien al lector, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que dice son como controvertidas, son incómodas, son difíciles de asumir. Otras cosas la lees como con una ceja levantada, como diciendo, bueno, ¿y esta chica quién es? Pero me parece muy interesante que una persona de 19 años tenga esa fortaleza, esa inteligencia, esa preparación y que sea capaz de cuestionarnos cosas a personas a las que casi le doblamos la edad, ¿vale? No sé. Yo estoy contento por habermelo leído. Es un libro que me ha supuesto y que me ha despertado cosas y ya es más de lo que puedo decir de otros muchos libros que leo, ¿no? Estoy deseando saber cómo continúa la carrera de Elizabeth Duval. Creo que si sigue así puede ser una persona trascendental en la cultura de nuestro país y yo voy a estar siempre atento a lo que ella haga porque me interesa. Elizabeth Duval, reina, la editorial es Caballo de Troya que tiene unas portadas muy reconocibles, a mí me gustan mucho y este libro es de este año también, de 2020. Los dos de los que he hablado hasta ahora son de 2020 y el tercero también es de 2020. Mirad, este libro me lo recomendó Paloma, que es la hermana de mi amiga Regina que sabe muchísimo de cómics y además me recomienda cómics que sabe que me van a gustar a mí y con este acertó de lleno. Este se llama Género Queer, ¿vale? Es también, se acaba de publicar, me parece que en mayo, si no me equivoco y es de Maya Kobabe que proviene de Estados Unidos. Mirad, igual estoy un poco dudoso mientras hablo de este libro y ahora lo vais a entender por qué. Mirad, en este libro se habla de la experiencia de las personas no binarias, ¿vale? Mirad, yo no soy ningún experto en este asunto así que puede que alguna de las frases que diga no esté bien expresada o lo que sea quien sepa más sobre esto que me corrija y punto, yo encantado de aprender y de mejorar. Mirad, nos cuenta la historia o el sentir o una historia concreta de las personas no binarias. Mirad, para la mayoría de nosotros es muy fácil entender nuestra identidad de género. Casi todos nosotros sabemos desde muy jóvenes si somos hombres o si somos mujeres. Nos hayan asignado ese rol o no, ¿vale? Para muchos de nosotros también es fácil entender nuestra orientación sexual porque en cuanto se nos despierta cosas biológicas empezamos a fijarnos en gente o de nuestro propio sexo o del sexo contrario, ¿no? Entonces, estos dos asuntos tan importantes para la mayoría de nosotros como que vienen solos, ¿no? Se despiertan fáciles y ya está. A lo mejor con el tema de la orientación sexual por supuesto debido a que vivimos en un mundo cis-heteronormativo para muchos de nosotros a lo mejor pues tardamos X tiempo en reconocer a nosotros mismos y al mundo que no somos heterosexuales. ¿Vale? Aquí de lo que se habla es de algo que resulta, digamos, un poco más complejo porque todos tenemos mucha menos información sobre ello. ¿Vale? Habla de las personas no binarias es decir, las personas que no son ni hombres ni mujeres y que en el caso de Maya Kobabe tras mucho reflexionar tras mucho plantearse quién es con quién se siente identificada identificar de qué le gusta de su cuerpo y qué no qué echa de menos en su cuerpo y qué no pues llega un momento que dice mira, yo lo que soy es una persona no binaria no soy un hombre no soy una mujer soy una persona no binaria eso es con respecto a su identidad de género con respecto a su orientación sexual pues después de tener distintas vivencias se da cuenta de que no es ni heterosexual ni homosexual ni bisexual que es simplemente asexual es decir que no siente atracción afectivo sexual diría yo ni por un género ni por el otro ¿vale? entonces esta idea que a lo mejor para muchos es todavía un poco compleja porque es algo de lo que se lleva hablando poco tiempo en el mundo digamos más genérico pues este proceso que para mí ha sido como tan difícil poner en palabras Maya Kobabe lo hace magistralmente en su cómic en su cómic en el que de una forma muy lineal empieza contándose su infancia y empieza a narrarnos qué cosas le ha ido sucediendo y qué conclusiones ha llegado hasta decir mira yo después de ver muchas cosas de pensarlo mucho de planteármelo mucho soy una persona no binaria y soy una persona asexual ¿vale? las personas no binarias también son trans ¿vale? esto es una cosa que yo no entendía que me he informado posteriori espero no estar metiendo la pata si estoy metiendo la pata repito que alguien me corrija y ya está las personas binarias también son trans porque su género que es el género no binario es un género distinto al que se le otorgó en su nacimiento masculino o femenino ¿vale? y voy a decir ¿lo habéis entendido? es que yo estoy en modo septiembre totalmente entonces mirad es un libro con unas ilustraciones muy sencillas en el que ella habla sobre su familia en el que ella habla sobre su infancia sobre su adolescencia y después cuando se va a la universidad a estudiar diseño de cómic no diseño de cómic no ilustración y pues empieza a tener ya las cositas más claras ¿vale? viene también una parte digamos que habla de biología en este sentido con respecto al tema social con respecto al tema sentimental a mí me ha gustado muchísimo me ha recordado a Alison Bestell sin duda es una referencia para ella y además la nombra aquí y entonces a mí me parece maravilloso que ella haya encontrado la forma de expresar perdón que Maya Kobabe haya encontrado la forma de expresarse a través del cómic y que además haya sido capaz de contarnos esta historia que a priori puede resultar compleja de comprender en todos sus matices que la haya contado de una forma pues tan clara y tan divulgativa a mí me ha gustado muchísimo es de Astronave que es un editorial que está sacando unos libros interesantísimos últimamente y que o sea literal que los quiero leer todos y yo de verdad que os los recomiendo un montón porque mira hay libros que son bueno pues simplemente una cosa más que lees ¿no? pero hay otros libros que te abren una puerta hay otros libros que que te dan a conocer un mundo que tú no conocías hasta ese momento y este ha sido uno de esos libros para mí Género Queer de Mayakovade y de la editorial Astronave este libro también es de ahora de mayo o de una cosa así ¿vale? así que bueno pues como veis son las tres novedades que he leído sobre este tema y es que me han gustado las tres mucho ¿vale? sobre todo este las malas porque porque yo os digo es que este libro me ha enamorado también es que está escrito en argentino y eso para mí es como un plus ¿no? porque adoro esa forma de hablar y ese acento y ese vocabulario y ese todo bueno ahora vamos a seguir con otros libros que son literatura trans pero que no son digamos tan 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 recientes como estos tres que he leído últimamente y os quiero hablar de Valeria Vegas ¿vale? de Valeria Vegas he leído dos libros este que es Vestidas de azul que digamos el propio subtítulo es como una sinopsis y que nos narra específicamente de lo que trata dice análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española es decir Valeria Vegas que es una periodista de Levante si no me equivoco lo que hace es una especie de tesis doctoral en un tono muy divulgativo en la que analiza la representación de las mujeres trans en el cine español de los años 50-60 especialmente en los 70 y en los 80 y también en los 90 ¿vale? entonces usa digamos como hilo argumental este película documental que se llama Vestidas de azul que es un documento histórico inigualable que podéis encontrar un montón de trozos en YouTube y que la verdad es que es una cosa fascinante bueno pues usando como hilo argumental ese documental lo que nos hace es hablarnos de docenas y docenas de películas españolas en las que se representa a las mujeres trans entonces se hablan de los distintos roles que las mujeres trans han representado en nuestro cine como a veces digamos se les ha representado como un elemento de burla como a veces se les ha representado como villanas ¿no? y entonces se nos habla de todo eso de una forma muy divulgativa de una forma que es para todo el mundo pero que tiene la profundidad y el rigor de un texto académico entonces a mí eso me parece maravilloso yo de Valeria Vegas de verdad es que estoy o sea tengo un ultra crash con Valeria Vegas porque es de las personas que más interesante me parece últimamente recomiendo también su Instagram porque rescata un montón de imágenes del mundo de la prensa rosa y del mundo de la televisión de los años 60 70 80 que es absolutamente fascinante ¿no? entonces habla de vestidas de azul o sea es decir en vestidas de azul pues se habla de todo esto y a mí es un libro que me gustó muchísimo ojalá también os digo este libro viniese con una especie de DVD en el que hubiese trocitos de todas las películas de las que se hablan o un DVD en el que estuviesen todas las escenas de estas pelis ¿no? de las escenas concretas que aquí se desarrollan eso ya sería la perfección pero bueno entiendo que eso es imposible de hacer Valeria Vegas es también la autora de Ni puta ni santa Las memorias de La veneno mirad este es un libro escrito con mucho cariño y con mucha admiración en el que se cuenta de su propia voz la vida de Cristina Ortiz La veneno que más allá de ser un personaje televisivo de los años 90 pues se convirtió en uno de los primeros casos de visibilidad trans de nuestro país se convirtió en un icono mediático para una generación completa y fue una persona que tuvo muchísimas influencias en la vida de Valeria esto es muy curioso porque este libro en el que se cuenta digamos en el que Valeria cuenta la vida de Cristina fue un éxito importantísimo editorial hubo muchas ediciones y yo creo que siguen saliendo ediciones y posteriormente como dos tres años después no tengo el cálculo hecho los Javis quisieron hacer la serie sobre Cristina la serie sobre Cristina que se llama Veneno la serie es magistral o sea es de lo mejor que se ha hecho en la televisión española desde no sé cuándo solo hemos visto los dos primeros capítulos se supone que los siguientes empiezan en septiembre ha habido un parón importantísimo por el tema del coronavirus en esa serie es que es que es muy curioso ¿no? porque es como metaficción meta realidad en esa serie lo que se nos cuenta es el proceso mediante el cual Valeria Vegas sale del armario como mujer trans y en la universidad decide investigar la vida de una de las mujeres que más admiraba que era Cristina la Veneno que en esos momentos estaba en su ciudad entonces lo que lo que lo que cuenta la serie es el proceso mediante el cual se crea este libro así que están como hermanados de alguna forma y yo creo que es un documento literario y audiovisual glorioso tanto de la figura de la Veneno como de la España de los 90 porque en la serie se incide mucho en el papel de los medios en el rol que tuvieron detrás del auge y la caída de Cristina como personaje lo que eso supuso en su vida personal etcétera entonces bueno pues está muy bien escrito está escrito con un cariño y con una admiración enorme y os lo recomiendo las dos cosas tanto la serie como el libro vale hasta ahora he hablado de personas no binarias y de mujeres trans pero tengo este libro que me gustó muchísimo que se llama Un hombre de verdad que cuenta una realidad de la que creo que sabemos menos que es la realidad de los hombres trans por algún tema no sé si porque a lo mejor no ha habido tantos hombres trans mediáticos sabemos menos de los hombres trans que de las mujeres trans y en este libro se aclaran muchísimas cosas o se cuentan muchísimas cosas se profundiza en muchísimas cosas sobre la experiencia de los hombres trans a mí me gustó un montón el autor es Thomas Page McVe y es un periodista de Nueva York que en este libro lo que hace es contar su historia su proceso de transición pero que a la vez usa digamos esta historia para desarrollar temas muy concretos a mí me gustó muchísimo como por ejemplo él analiza como a partir del momento en el que él tiene ya cis passing es decir el momento en el que él en la calle en una fiesta en un restaurante pasa como un hombre cis es decir nadie cree que sea un hombre trans sino que todo el mundo da por hecho ya que es un hombre cis pues me interesa muchísimo como en el momento en el que ya tiene cis passing es capaz de analizar los privilegios que ahora sí tiene como hombre y que no tenía cuando el mundo le percibía como mujer ¿vale? ¿me entendéis? entonces habla de eso habla de qué es ser un hombre hoy habla de la masculinidad habla de la toxicidad que siempre ha estado inherente al concepto tradicional de masculinidad y habla de muchísimas cosas interesantes es un tío que escribe súper bien además ha escrito para medios internacionales y a mí la verdad es que me gustó muchísimo el subtítulo también es muy descriptivo porque dice lecciones de un boxeador que peleaba para abrazar mejor ¿no? él tenía mucha ira él tenía muchas dificultades para relacionarse con la gente y hace un estudio muy profundo de autoexploración para tratar de sacar de sí la mejor versión de sí mismo ¿no? entonces pues creo que es una historia digna de ser leída y que está muy bien escrita ¿vale? porque ya os digo mezcla lo personal y lo social mezcla lo novelado y el ensayo y es como leer un artículo muy largo del New Yorker o una cosa así ¿no? la verdad es que espectacular y después mirad ahora os traigo ya estos dos son los últimos que son dos libros que están los dos publicados por Alfaguara y que hablan de lo trans desde una perspectiva de América Latina ¿no? que a mí me gustaron mucho los dos en su momento uno es Las Beauty Queens de Iván Monalisa Ojeda que lo leí el verano pasado y otro es Salón de Belleza de Mario Bellatín que lo leí hace un año y medio así y recuerdo además que yo no lo conocía y que me lo recomendó alguien de de este canal os cuento así ya no los tengo tan frescos como los demás pero os cuento más o menos por encima Las Beauty Queens lo que cuenta es la vida cotidiana de Monalisa que es una trans que vive en Nueva York que es de origen chileno y que nos va narrando sus peripecias conforme va dando paseos por la ciudad y encontrándose con amigas y compañeras suyas ¿no? entonces con cada amiga y compañera que se encuentra nos cuenta su historia nos cuenta cómo ha llegado hasta ahí cómo ha sido su vida es muy bonito porque también habla mucho sobre echar de menos el hogar echar de menos su país su familia la comida tiene un papel importante ¿no? porque funciona digamos como elemento de recuerdo de conectar con sus raíces de conectar con su infancia y también como elementos festivos ¿no? de celebrar de compartir etcétera etcétera es un libro duro porque bueno narra episodios oscuros y narra episodios desagradables pero tiene una cosa preciosa que es el lenguaje ¿no? al desarrollarse en Nueva York y al al digamos poner el foco en la comunidad latina la comunidad afroamericana y tal se mezcla el inglés con el puertorriqueño con el chileno con el mexicano y salen unas frases en 27 lenguas con palabras sueltas y con expresiones coloquiales de todos los países de Latinoamérica que la verdad que a mí me encantó me pareció súper enriquecedor Las Beauty Queens de Iván Monalisa Ojeda y el último del que quiero hablar es un libro muy particular que se llama Salón de Belleza veréis cuenta es mexicano perdón no recordaba de dónde era Mario Bellatín cuenta una historia con un punto distópico pero que no está digamos localizada en ningún lugar ni momento en el que una macro ciudad que podríamos llamar no sé fronteriza ha sido asolada por una epidemia entonces hay una peluquera trans que está obsesionada con los peces de colores y que usa lo que antes era su peluquería como lugar donde vayan a morir las personas enfermas de la comunidad por supuesto que es una forma como una especie de parábola sobre el VIH y bueno pues es un libro tremendamente poético es un libro muy bonito es un libro que me encantó es muy finito son nada son menos de 100 páginas pero es una lectura que merece mucho la pena Mario Bellatín Salón de Belleza así que bueno estos son los libros de los que os quería hablar hoy que son 8 como hemos dicho antes y nada que espero que os hayan sido recomendaciones útiles estoy seguro de que muchos de vosotros habréis leído ya algunos de ellos y me encantará saber que os parecieron en su momento o si esto va a animar a leer algunos de ellos porque a mí me encanta escucharos que si no es una cosa demasiado unidireccional y no tiene tanto sentido así que nada más os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal si os apetece y que podéis encontrarme en todas las redes sociales os mando un beso muy fuerte y hasta pronto y ahora lo que voy a hacer es posar así con los libros para hacer la miniatura porque hago ahora hago miniatura super pro ¿vale? así que así ahora un poco más serio ahora Juan sin ponerte bizco sí creo que ya es suficiente con la miniatura